El Reino Unido es un estado formado por la unión de tres reinos, Escocia al norte, Gales al oeste, Inglaterra el resto. Entre los montañeros de Gran Bretaña se ha hecho muy popular la ascensión de las cimas más altas de cada reino, con un tiempo total acumulado inferior a las 24 horas. Se suele empezar por subir el pico Scaffell, de 978 metros de altitud, la cima más alta de Inglaterra, que está situada al norte de la región llamada Lakeland, es decir, Tierra de los Lagos. El segundo en altura es la cima de Gales, que, tal y como vimos en un reportaje emitido a principios del mes de mayo, se puede acceder con un tren cremallera, ya que prácticamente llega a la cima. Se encuentra al norte del Reino de Gales y se llama Snowdon, con una altitud de 1.085 metros. Cuando no llueve, algo poco habitual, ya que es uno de los lugares con la pluviometría más alta de toda Gran Bretaña, llegan a subir miles de personas cada día. Y la tercera cumbre es la más alta del Reino de Escocia. Se llama Ben Nevis y tiene 1.344 metros de altitud. Este es el que os proponemos subir a continuación, junto con la multitud de personas que cada verano acceden a la cumbre. Por lo tanto, vamos hacia Escocia, pasando por su hermosa capital, Edimburgo, con el magnífico castillo y la diversidad de parques y jardines. De aquí nos dirigimos al pueblo y al castillo de Stirling, parada obligada para ver el monumento a William Wallens, soldado escocés del siglo XIII, que luchó por la independencia de Escocia y que se hizo famoso en 1995 con la película Bravan Heard, del actor Mel Gibson. De ahí, hacia el norte, comienza la zona de montañas y fiordos que tanto caracterizan el paisaje escocés. También de ovejas y vacas con mucho pelaje. La cima del Ben Nevis se encuentra al lado de la ciudad de Fort William, situada al fondo de un largo fiordo escocés en la costa oeste. Desde aquí se puede ver la cima siempre y cuando no haya nubes, algo muy poco frecuente en esta zona. Así que hay que contentarse en saber que nuestro objetivo está dentro de esta nube. Hay letreros por todas partes que explican e indican el camino hacia la cima, por lo que no hay que preocuparse por perderse, ni siquiera en días de compacta niebla. Por eso, casi siempre, especialmente en verano, hay gente, mucha gente subiendo y bajando. Así que yo soy de Alemania, estamos aquí en el Ben Nevis. Es una muy divertida de hike, 1,000 metros de elevación. Es muy difícil, pero creo que el clima es más la dificultad. Sí, lo que hacemos es para tener tu cabeza libre, para salir de la naturaleza. Así que eso es por eso que estamos aquí. Bueno, he escuchado que 9 de 10 días, el Ben Nevis es en la clave, así que nunca hay buen aire, creo. Y también, este es el Reino Unido, ¿no? A 560 metros de altitud se encuentra el gran lago llamado Locanmi Antizuía. Aquí el camino se allana y permite coger fuerza después de la primera subida, pero sobre todo para afrontar lo que queda. El paisaje es típico de esta zona, hierba y matorrales por todas partes, ya que los árboles no crecen a esta altitud. Incluso hemos encontrado a una pareja de vascos que los hemos acompañado durante un buen rato, justo cuando las nubes nos envuelven completamente. Hace 5 años que vinimos a trabajar y a aprender inglés a Inglaterra, y siendo el más alto de Gran Bretaña, pues hemos decidido venir aquí. Precioso, la verdad es que es una pena que esté nublado, pero bueno, ya nos esperamos esto siendo de Escocia, ¿no? Vine con una amiga hace 3 años y para mí la segunda vez, sí. La primera vez que vine fue en abril y estaba todo nevado, y fue espectacular nevado, pero bien, está muy bien. Hay gente, pero bueno, no es que obstaculice el paso y bien. Sí, solemos venir de vacaciones y así, cada cierto tiempo, pero bueno, normalmente solemos venir por el paisaje, por el monte, pero la verdad que el tiempo no acompaña. Con un poquito más de sol quizá vendríamos más a menudo, sí. Ellos, al igual que muchos excursionistas de Gran Bretaña, también quieren conseguir el reto de subir las cumbres más altas de los tres reinos. Hemos hecho dos, este, que es el más alto de Escocia, luego hemos hecho el de Gales, que es el Snowdon, y nos falta el de Inglaterra, todavía no hemos hecho el de Inglaterra. Pero Iker sí que es de los que hace los tres picos más altos del país vasco, eso sí que los has hecho unas cuantas veces, y bueno, aquí también había que venir, y pues como un challenge personal, digamos, sí. Dejamos a Ízaro y Iker en medio de la niebla, y por un camino ahora ya totalmente pedregoso, vamos subiendo haciendo inmensas zigzags, de esta manera la pendiente no es tan fuerte. De vez en cuando hay algunos hitos que son como pequeñas montañas de piedras amontonadas. Y acerca de la cima, el camino parece una auténtica romería de gente que sube y otros que han hecho la cima y bajan. Lástima que la niebla no deja ver el paisaje, pero podría ser peor. Queremos decir que aquí suele soplar con mucha fuerza el viento y con descensos bruscos de la temperatura, por tanto, dentro de lo que cabe, aún podemos estar contentos. Más sencilla de lo que me esperaba, ¿eh? No sé, la gente hablaba del Benevis, sí que es la cima más alta, pero es largo. Nosotros hemos tardado, bueno, hemos venido tranquilitos, la verdad. Hemos tardado unas tres horitas, pero bien, fácil, sencillo, digamos. Una pena que esté nublado, y porque si no las vistas serían impresionantes, me imagino, pero bueno, bien, bien. Nosotros continuamos en medio de esta inmensa explanada hasta alcanzar un promontorio que representa la cima del Benevis, de 1.344 metros de altitud. En otro promontorio, más alto, hay un pequeño refugio vivac. Resulta que está situado en la torre de un antiguo observatorio meteorológico. Las ruinas que hay a su alrededor son los edificios que albergaron despachos y dependencias de las personas que durante años vivieron aquí arriba en condiciones meteorológicas extremas. Por cierto, las observaciones obtenidas en este observatorio ayudaron al científico escocés Charles Wilson a conseguir el Premio Nobel de Física en 1927. El primero de temática meteorológica por la invención de la cámara de niebla. Esto hace que Benevis no solo tenga el honor de ser la montaña más alta de Escocia y del Reino Unido, sino también de haber ayudado notablemente a la ciencia, algo que la hace aún más especial.